En el siguiente vídeo voy a explicar la interpretación de la actividad electromigráfica de superficie en el caso de un niño con paralisis cerebral infantil con hemiparesia izquierda, nivel GNFCS nivel 1. El estudio lo hemos realizado en cinta como se puede ver en el vídeo. Bueno, pues en la parte de la izquierda, en la columna de la izquierda, aparece representada el informe de la actividad electromigráfica. El equipo utilizado para este análisis es el estudio, el equipo FreeMG de BDSM Engineering con ocho canales en el cual hemos registrado por un lado la musculatura a nivel del muslo en cuanto al recto femoral, los isquiotibiales dando el biceo femoral como semitendinoso. En la parte anterior, el tibia anterior, en la pierna gemel lateral y gemelo medial, el sóleo y el peroneo lateral largo. Bueno, empezaré por explicar la actividad a nivel de triciesural en el cual voy a centrarme en estas gráficas de aquí. De modo que, como podemos observar aquí en la gráfica, aquí tenemos unas bandas de color negra en todas las gráficas que corresponde al timing normativo de cada uno de los grupos musculares. Es decir, si aquí tenemos representado que cero sería el contacto inicial, cien sería otra vez el contacto inicial, eso sería una zancada. De manera que de cero al 60% aproximadamente sería la fase de apoyo y el último 40% haría referencia a la fase de oscilación. De modo que voy a tratar de sincronizar la imagen que vemos en el vídeo con las gráficas. Nos vamos a situar en las dos gemelos que tienen un comportamiento muy parecido en los dos gemelos laterales. Bueno, pues lo que vamos a ver y me voy a ir a la fase final de la oscilación, que está aquí representada con la flechita. Esto representado en el vídeo sería concretamente esta fase de aquí, antes del contacto inicial del vídeo. Es decir, donde está situada la flecha en la gráfica corresponde a donde está situado el vídeo. Entonces lo que vemos es que justo en esa fase triciesural empieza una activación muscular. Empieza a iniciar su activación muscular cuando realmente no debería ser así, porque aquí no hay, no debería haber activación muscular en ninguno de los grupos musculares en la fase final de oscilación. Pero en el caso de este niño y en el caso de la parálisis terapia, pues no es habitual esa activación, digamos, fuera de fase. De modo que partiendo de esa activación fuera de fase, en fase final de oscilación, el siguiente paso va a ser el contacto inicial. Lo voy a representar aquí en el vídeo, contacto inicial, y vendría representado al inicio de la gráfica. Si observamos los dos gemelos, gemel lateral y medial, lo que podemos observar es que parte de una activación determinada cuando realmente la activación debería iniciarse en la respuesta a la carga, justo contacto inicial de la respuesta a la carga. Aquí debería empezar la actividad del gemelo, no antes de llegar al suelo. Bueno, pues lo que observamos en la gráfica es que hay una activación temprana, hay un ciclo de activación correcto en el timing que corresponde, y justo antes de producirse el despegue de los dedos del suelo, se produce una desactivación de ese gemelo. Por eso vemos que la activación otra vez disminuye durante la fase de oscilación, y en la fase final de oscilación vemos otra vez que ese gemelo tiende a activarse. Respecto al sóleo, lo que observamos es que también hay un pequeño ciclo de activación, mejor dicho, de desactivación en la fase de pre-oscilación, justo lo voy a colocar justo aquí, justo aquí empezaría la pre-oscilación, contacto al pie derecho, aquí empezaría la pre-oscilación y aquí el gemelo se desactiva, que es cuando debería desactivarse, y de nuevo otra vez al final de la fase de la oscilación, inicia su activación, continúa con esa actuación temprana, y continúa. Respecto a los peroneos, al peroneo lateral largo, hemos registrado el comportamiento de este músculo, y cabe decir que este músculo lateral largo ejerce un papel muy importante en la fase de estabilidad, que sería la fase de apoyo, y apoyo unipodal especialmente. Lo que vemos es que en el caso de este niño, vemos que hay una muy buena activación del peroneo lateral largo y con una buena estabilidad de este músculo durante esta fase. Siguiendo los músculos de la pierna, el siguiente músculo que voy a explicar es el tibial anterior, respecto a esa actividad electrográfica del músculo tibial anterior. En todo momento, lo que vemos en el ciclo de marcha, es que este pie tiene una buena dorsiflexión, me siento en el izquierdo, porque es el que está registrado mediante la electromiografía. En todo momento, lo que observamos es una buena dorsiflexión, pero no observamos una buena plantiflexión, y esa dorsiflexión es sostenida prácticamente en el ciclo de marcha. De modo que lo que observamos en la actividad electrográfica del tibial anterior es que durante todo el ciclo de marcha, pues aproximadamente el tibial anterior presenta una activación muy similar, una especie de contracción mantenida. De modo que, pasando a los músculos, en este caso del muslo, por un lado tendríamos el recto femoral, el músculo recto femoris, aquí en la gráfica, lo que observamos es que el recto femoral durante la fase final, que sería esta de aquí, la fase final de oscilación, presenta una preactivación correcta, y es una preactivación anticipatoria a la fase de contacto inicial y sobre todo respuesta a la carga, que sería esta de aquí. De nuevo, el recto femoral se desactivaría y debería activarse justo aquí, justo aquí, debería tener una activación, este recto femoral, para facilitar ese patrón de flexión de cadera, rodilla y tobillo que no sucede. En el caso de este niño con PC, pues el recto femoral, justo en esa fase, no se activa y con ello, pues permite una flexión de la rodilla. Se da también el caso de niños con PC, en el que en esta fase exactamente existe una hiperactividad del recto femoral y muchas veces, pues esa hiperactividad lo que produce es que la rodilla no se flexione. Caso contrario al del caso de este niño. Y por último tendríamos la activación del grupo isquiotibial. Se ha medido tanto, se ha registrado tanto el biceo femoral como el semitendinoso. Destacar que el grupo isquiotibial juega un papel muy relevante justo a partir de esta fase, que es la fase de oscilación media, que vendría representada aquí. Esta fase de oscilación media, como vemos, tiene un inicio de esa activación y lo que va a actuar el grupo isquiotibial es el del frenado, del frenado de la pierna. Pero seguramente por la falta de elasticidad en toda la cadena muscular posterior que voy aquí a representar, lo que presentamos es que en esa fase final de oscilación y contacto inicial vemos, concretamente vemos esta pelvis que tiende a una ligera retroversión, ¿no? De esa inipelvis cuando paralizar el contacto inicial con el pie izquierdo. Aún así, el isquiotibial, el grupo isquiotibial tiene una buena preactivación, fase final de oscilación, tiene una activación correcta en el contacto inicial de respuesta a la carga y de nuevo se produce la desactivación muscular.